En un nuevo vídeo me ha dado el canal y hoy os traigo un vídeo muy interesante, un vídeo que os va a gustar a muchos de vosotros Porque hago un breve resumen sobre todos los buceos y nerfeos que van a recibir estos operadores de Remusage Muchos operadores de Remusage para esta operación Steel Wave Como digo en el vídeo, estaros atentos estas semanas porque voy a publicar hasta el mínimo detalle, hasta el mínimo vídeo Para que lo podáis tener todo y podáis entender todo Y nada, dejadme en los comentarios de que personaje queréis que haga en un vídeo en particular Sinceramente tengo pensado en hacer un vídeo en particular de Amaru y demás De Amaru y un poquito de Kali también porque la verdad es que los buceos de estos dos personajes son bastante tochos Así que nada más que deciros, un fuerte me gusta, una pedazo de suscripción, activad la campanita para que os llegue la notificación de todos los vídeos que voy a ir subiendo Estas 2-3 semanas sobre Steel Wave, que como digo voy a aclarar todas las dudas y demás Un placer como siempre, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo directo Adiós A ver Hostia, esto me gusta eh Esto me gusta eh Clash, el subfusil de Clash cambia de tener un punto rojo a usar la mirilla de reflex del triángulo verde Si soy sincero, no me gusta Me iba a decir que me gustaba porque he visto que le cambiaban mirilla Mirilla, pero sinceramente me gusta más la de punto porque se ve menos Si me dices que la punto rojo de hace 2-3 años que es un puto punto que literalmente te ocupa toda la pantalla No, pero la mirilla de punto que estaba anteriormente en Clash Sí que es cierto que me molaba para el subfusil, no sé No sé a vosotros qué os parece Echo, se ha eliminado el efecto de sacudida de... Que malo cuando... En lo que provocaba aturdimiento Ah bueno, sí, eso es más Eso está bien, creo que a mí Ahora tengo una acción fija Uff, vale, esto es muy interesante Quiero decir, esto se refiere a que tú, por ejemplo, cuando andabas ¿Vale? Cuando caminabas, cuando te tiraba un... un... El yokai, cuando te stuneaba el yokai El dron de eco Eh, si andabas Se reducía el tiempo de... de stun Eh, ahora no Ahora se ha quedado a los 10 segundos Eh, me gusta Me gusta, pero va a tocar bastante el huelecillo, no sé ¿Cobras en Youtube? Sí, pero poco, muy poco Una misera Pero tampoco busco ganar dinero con esto Quiero decirte, tengo 20k, amigo No, no, no tengo... no sé, ¿sabes? No me conoce ni mi puta madre todavía Nicolás, gracias por la subfusil Y la intensidad de la... El efecto... bueno, sin más Se ha sustituido el escudo desplegable Por granada de impacto Buen cambio ¿Cuántas veces de nosotros... ¿Cuántas... cuántas... cuántos de nosotros hemos visto Prácticamente todas las partidas? Yo por lo menos he usado a Aiko Y no me gusta utilizarlo así Hemos visto a Aiko Eh, sin moverse Detrás de un escudo Durante una ronda entera Porque estaba utilizando los yokai No sé, centralmente eso me parecía absurdo Y me gusta que le cambie el escudo Centralmente Esto me parece un cambio Muy, muy bueno Esto me gusta Porque... Es que no me gusta Que la gente juega así Aiko Me parece absurdo ¿Sabes? Aiko tiene muy buen armamento Aiko también puede jugar en la ronda Aiko, gracias por la subfusil Amstek Eh... Aiko también puede jugar en la ronda ¿Sabes? Aiko también puede... Mmm... Aiko también puede... Eh... Gracias José por la subfusil Aiko también puede moverse También puede disparar No puede estar con el otro en media hora ¿Sabes? Grande Morgan ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Zinka Se ha aumentado A ver si hay puntos Salud de Zinka Ah, bueno Esto... Sí Esto van los jugadores No se encuentran puntos de salud Sí, esto es lo mismo de siempre Eh... Ahora Eh... Finca Le han hecho también un pequeño buff Un pequeño cambio Que se refiere A que Eh... Por ejemplo Cuando Finca Reanimaba A una persona No estoy diciendo nada De que os hagáis miembro de más gente Porque sinceramente No hago stream diarios Como hacía antes Así que no hace falta Ni que... Bueno, no hace falta Que os hagan ni nada Por si alguien se lo pregunta De hecho estoy leyendo un poco el chat A lo que se refiere esto Que antes cuando levantaba Alguien Finca Con su... Con su chute En vez de... Lo levantaba con 5 de salud Con 5 de vida Ahora en vez de 5 Lo levanta un 30 Me mola Me gusta Eh... No, pero es que Nanigue A Finca Ya te digo yo Una negue Que no van a tardar mucho En... 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 En bufiarla En hacer... En bufiarla No en hacerle un reward Te lo aseguro yo Si solo han hecho a Tachanka Nanigue Se lo van a... Se lo van a hacer a Finca 100% Más que nada Porque se dijo Ya en su día Sabes Que este operador Tarde o temprano Finca va a ser un personaje Que va a recibir un reward Aunque no se lo pensé Que no Pero sí Bueno, es que se dijo Por eso Saludito a unero ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un saludito grande A ver, Kai Se ha añadido uno En el PC Como arma secundaria A su equipamiento Eh... Se ha añadido uno En el PC ¿Este arma cuál es, gente? ¿Alguien sabe cuál es? La LFP586 ¿Alguien sabe cuál es? Revolver ¡Ah! Perfecto Gracias, macho Y Nanigue Sí, sí Pues Nanigue ¡Wow! ¡Hostia! ¿Le han quitado ¿Le han quitado el arma con mirilla? Ah, vale Pero como arma secundaria A su equipamiento Quiero decir No han quitado Vale, no han quitado el arma con mirilla ¿Cuál preferís? Porque a lo mejor Yo me quedo con el revólver Porque sí que es cierto Que el arma con mirilla ¿Cuál preferís? ¿Revolver o pistola? Tienes que elegir una Esa, se me cae Un tu puta madre A ver La de con mirilla Se va bastante Sinceramente Es un arma complicada De controlar Para mí Personalmente Ya digo yo Que en nada Te quitan la pistola con mirilla Y se la ponen A otra gente Como la suerte Con esto ¿Sabes qué pasa, tío? Que sinceramente Yo Personalmente La pistola con mirilla De Nomad Y Kite La quitaba del juego ¿Vale? Sé que es un arma Que han pagado una licencia Y toda la historia Y toda la mierda Que algunas veces Me decís vosotros Pero es un arma Que no sabe controlar Ni Dios Así que prefiero Que metan otra pistola Con mirilla Que antes Que la de Kite Y Finga Y Nomad Sinceramente No sé A ver Cali Vais a tener vídeo Mañana de Cali De su bufeo ¿Vale? La temporada Sale a pros en tres semanas Sí Aproximadamente En tres semanas De todas formas Cuando sea fecha oficial Tendré vídeo en el canal Vale Kali Vamos a ver Kali Que como digo El bufeo Lo tendré mañana en el canal Se ha reducido El tiempo de explosión De la lanza Explosiva Hostia Me gusta Ahora Vale Ahora Su explosión Su habilidad ¿Vale? De explosiva En vez de tardar Dos con cinco segundos Tarda Uno con cinco Me gusta porque Explosiva antes Eso está guapo Y para quemar La verdad Que está bastante Se ha mejorado El retroceso El sniper Reduciendo La subida del arma Después de cada disparo Sí Esto fue como Le hicieron a Glass En su día Que cuando disparas ¿Vale? Cuando tú disparas Con el sniper En este caso De Kali Tiene un retroceso Dispara Si te sube Perdón Que no tengo ni puta idea Hablarme Esa es murciano Se te sube Se te sube La mirilla Un poquito ¿Vale? Se te sube Se te sube la mirilla Un poquito Esas cosas me flipas Me flipan Que hagan estos Son inteligentes Tío Por una vez piensan Hermano A un sniper Que le pones una puta SMG Que pinta el glass Con una pistola Que puto pinta Ponle una smg Me cago en la hostia No le pongas Una puta pistola Lo han hecho Con Kali Señores Lo han hecho Con Kali Kali ¿Qué pasa? Le han quitado La pistola Con mirilla Sin más No recuerdo Que tenía Y le han puesto La smg De class ¿Vale? Me flipa Este cambio Me flipa Simplemente Este Estos cambios Estos cambios Me flipan Y van a hacer Que Kali Se escoja más Que esto es lo que ellos quieren Que Kali Se escoja más ¿Sabes? La hostia A ver Nomad Se añadió Pero le ven Como un arma secundaria En su equipamiento ¿Este arma cuál es? ¿Chavales? ¿Sabes cuál es? ¿O no? ¿Ves? A Nomad Le hacen lo Lo mismo que que hay La verdad que me gusta Ese cambio Le han puesto Desrevolver A Nomad A ver Ah, no, no, no No la han puesto A revolver La pistola Decapitado Pistola Decapitado ¿En serio? Hostia Buena pistola ¿Eh? Buena pistola ¿Eh? ¿En serio Decapitado? Uf Buena pistola ¿Eh, chavales? La pistola Decapitado Pega, ¿eh? ¿Cuál era realmente? Es que no me acuerdo Pero capitado Tiene buen armamento La pistola Decapitado La pistola La pistola De La pistola Decapitado ¿Cómo? No, no ¿En serio? No, esto no es ¿Es esto? ¿Es la pistola? Ah, no Es esta Supongo No No creo que sea La de Es la decapitado La decapitado Vale, 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 vale Ya me ha asustado Como le hayan metido La pistola De cabida A la Nomad Me parto los cojones No tendría nada de sentido Pero bueno Orich Vamos a ver Vamos a ver los cambios de Orich Bien Se ha reducido el daño Con el recibido Cuando se lanzaba Contra muros A... O parece De 10 a 5 Hostia Ahora de quitar 10 de vida Cuando empotras Qué mala sona la palabra Cuando empujas A una persona En un muro ¿Vale? Para un muro Esa persona En vez de quitarse 10 de vida Se quita 5 Ah, no Esto es bueno Es bueno No es bueno Es bueno Es bueno Cuando ahora Atraviesa un muro En vez de quitarle 10 En vez de quitarle 10 Le quita 5 ¿No? Eso es la hostia ¿No? Es eso O es cuando Lanza a una persona Sí, sí Supongo que sí ¿Eh? Saludito Kronos ¿Qué te parece El diseño de casa? La verdad es que me gusta Sí, es eso Vale, vale, vale Yo digo, hermano Me he flipado ¿Sabes? Pues la verdad es que Está de puta madre Joder, sí, sí, sí Vale Se ha sustituido La cámara de antibalas Por el nuevo dispositivo secundario Oh, esto me gusta Me gusta Pero no me gusta Porque la arma de proximidad La tienen casi todos Los personajes del juego Me parece una puta mierda Pero bueno Eh Se ha Añadido la opción De agarrar Sí, la mira La empuñadura de ángulo En la MP5 Me gusta Ela y Sofía Se ha eliminado La modificación De la sensibilidad De el ratón En el efecto Aturidor De los dispositivos De Ana de Bosco ¿Cómo? Se ha eliminado Oh, esto es bueno Eh Esto es bueno Eh Cuando ahora Te estunean Ela y Sofía Ya La sensibilidad No es como Antes Se te bajaba muchísimo La sensibilidad ¿Sabes? Tenía que dar 50 giros 50 latigazos Literalmente Para ponerse bien En su lugar Ahora Han eliminado eso Me parece la polla Me parece la polla No puedo meter Se Oh Y si Escuchadme Escuchadme una cosa ¿Os acordáis Cuando dije No van a tardar Ni una semana Ni una semana En nerfear a Jin Vale Le quitaron ¿Qué le quitaron? Le quitaron algo a Jin Cuando salió el nerfeo Le quitaron una cosa Ahora La han vuelto A nerfear Y la han puesto En vez de llevar 4 candelas A 3 ¿Vale? Cheta No A mí A mí sinceramente Ahora sé que me gusta Más Jin ¿Vale? Claymore por humos Eso Eso era Le 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 pusieron Le pusieron La bucearon Le pusieron Claymore por humos Luego la nerfearon No sé que le No sé que le quitaron Pero bueno Da igual Ahora Le han quitado Una candela Creo que le quitaron Otra No sé cuántas Candelas tenía ¿Qué meses es el 40? No sé Me han gustado Los cambios De esta season A esperar Cuando La vuelvan a acabar A ver Ya hemos acabado Equilibrio del juego Un tipo de Bueno Estos son fallos Más Bien Me gusta esto Me gusta esto Me gusta Esto me gusta Oh Me gusta Me gusta Chicos Me gusta Chicos Me gusta De nivel Ahora Ahora vas a poder jugar Ranked De nivel Antes Era nivel 30 Ahora Necesitas el nivel 50 Mínimo Para jugar Ranked Me gusta Chicos Me gusta Chicos Claro que sí Bien Ubisoft Me cago en Dios Cuando hace las cosas La hace bien Sí bueno Pues ya está